¡Eh! 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 ¡Con todos ustedes, Charlie Kenton! Ese soy yo. Los tiempos han cambiado. Los combates han cambiado. Pero el público nunca cambia. El combate principal de esta noche lo protagoniza el dolor. Cada vez son más fuertes. El cuerpo humano tiene su límite. Pero el acero jamás tira la toalla. ¡Esta es la idea! ¡Vamos a ganar pasta! ¡Acaba con él! ¡Vamos a ganar! Gracias por ver el video.